Amparo Chico, directora de la unidad de víctimas seccional Magdalena Medio, informó sobre los servicios en línea que desde esta semana activó esta dependencia del Gobierno Nacional. Se lanzó la estrategia de la unidad en línea y básicamente lo que busca es facilitar las consultas y los trámites de los sobrevivientes del conflicto. Eso es básicamente lo que busca hoy la estrategia. Hoy la iniciamos en los 10 puntos de atención que corresponden aquí a la territorial Magdalena Medio. ¿Qué busca? Obvio los trámites y las consultas y busca descongestionar los puntos y los centros. ¿Por qué? Porque la afluencia de víctimas a los puntos y a los centros regionales es precisamente por esas tres consultas. Averiguar si están en el registro único de víctimas, averiguar sobre la situación de la atención humanitaria y también solicitar ayuda humanitaria. Entonces, con esto pueden consultar en cualquier tablet, celular, computador y creo que obviamente va a descongestionar los puntos. Con los tres servicios que de forma virtual ahora se ofrecen por parte de la unidad de víctimas, se busca que esta población vulnerable tenga un mayor acceso a la información que requieren. Primero, es una aplicación que busca que las víctimas estén muy acorde a las nuevas tecnologías, que eso es fundamental. Y en esta aplicación pueden tener tres consultas. Una, el registro, es decir, saber si o no están en el registro único de víctimas. Dos, lo que corresponde a solicitar la atención humanitaria, dado el caso. Y tercero, precisamente hacerle seguimiento a la consulta de la atención humanitaria. Para la directora Chico, se espera que con esta atención en línea se descongestionen dependencias como el CRAIF, donde las víctimas acuden de forma masiva para solicitar información.